¡Hey! ¡Hola a todos gente! ¿Tenéis? Soy MrKeroro10 y estoy aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy especial, pero antes de nada mucha gente estará preguntándose ¿Queroro por qué tienes un gorro de Papá Noel? Pues muy fácil, básicamente por este motivo Básicamente chicos, si ponéis el código MrKeroro10 en la tienda de Fortnite Vendrá que el oro Noel por la chimenea de vuestra casa y os dará un super regalo ¿Por qué soy tan gilipo? En fin, me he puesto el gorro porque es Navidad y a partir de hoy hasta el día 6, ¿vale? Que vienen los Reyes Magos, voy a estar con el gorro de Navidad todos los días ¿Por qué? Pues porque sí, ¿vale? Porque mola y porque es la moda, ¿vale? Bueno gente, ahora vamos a ir con el contenido del vídeo Voy a enseñar gente una skin navideña que ha salido hace nada Una skin perfecta, una skin combinada con muchas cosas diferentes Que es la mejor skin del juego sin dudarlo Para mí es la mejor skin, ¿vale? Sin duda del Fornite Ahora me veo ya por los comentarios diciendo Tío, esa no es la mejor skin, la mejor skin es esta La mejor skin es la otra, pues me da igual Es mi opinión, ¿vale? Así que mi mejor skin es esa, ¿vale? Lo que más me gusta de la skin es que combina todo diferente Básicamente la skin es de un personaje La mochila es de otro personaje El pico es de otro personaje Y las telas es todo de otro personaje Entonces mola porque todo encaja tan bien Que forma una skin perfecta Así que nada gente, os presento la mejor skin de navidad de Fortnite 2018 Mátame por favor Chicos, era broma, obviamente esta skin no es la mejor, ¿vale? O sea, tiene un cabezón increíble, mirad esto Y tiene un hijo aquí, ¿sabe? Que tiene que, no sé, no sé qué es esto, ¿vale? Súper feo Le vao Bueno, vamos a ir montando aquí en la taquilla, ¿vale? Paso a paso, ¿cuál es la skin, vale? Una skin que todo el mundo le gusta Que todo el mundo estaba deseando que saliese en la tienda Que salió hace mucho tiempo en Fortnite Y la pusieron otra vez en la tienda Y muchísima gente se la compró ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pues la dama roja ¿Dónde está? Aquí está La dama roja, gente, se la compró muchísima gente, ¿vale? En la tienda cuando salió Y ha salido el pack de la dama roja congelada Junto al cuervo congelado Y junto al apolo este congelado, ¿vale? ¿Qué pasa? Esta skin, ¿vale? Es épica Es legendaria Es una pasada O sea, a todo el mundo le gusta la dama roja Esta skin es una locura Está muy, muy, muy tocha Y... Vamos a ver cuál sería la siguiente combinación Una vez tenemos la dama roja, ¿vale? Una combinación perfecta Que le queda como anillo al dedo de mochila Serían las alas del apolo congelado Mirad esto, tío O sea, es el mismo color exactamente Las alas con el cuerpo, con el casco O sea, es... Queda perfecto Queda ideal la skin Y la verdad es que está súper, súper, súper guapa El siguiente complemento de la skin, ¿vale? Vamos a poner un pico Que es uno de los más baratos que ha sacado Fortnite Pero uno de los más guapos Y que le queda mejor a la skin Sin duda alguna Estamos hablando del pico tempano Es un pico de hielo Súper... Súper... Común, ¿vale? Es un pico que no tiene nada de especial Pero el simple hecho de estar todo de hielo Ya le da un toque como de... No sé, como... Que mola un montón, básicamente Además el ruido no molesta Del pico Está súper guapo Así que vamos a poner el pico este Luego, a la delta, ¿vale? A la delta tenemos muchos, muchos... Muchas combinaciones, ¿vale? La combinación que a mí más me gusta Obviamente es poniéndole el paracaídas de la Valkyria Creo que... No sé si se llama Valkyria No sé, de la... De la... De la... Bueno, de la chica del Ragnarok, ¿vale? Está muy guapo, ¿vale? Queda súper bien Vamos a ponerlo Pero si no lo tenéis Porque vale 2.000 pavos Obviamente esto no lo va a tener mucha gente Si no lo tenéis Por lo que queda mejor sería O el paracaídas de nieve De la temporada número... ¿2? ¿1 o 2 era? 2, temporada número 2 O el paracaídas de este... De estas navidades De la temporada número 7, básicamente Luego si tenéis algún paracaídas Así que sea de hielo Que sea azul Que sea de tal También le puede quedar bien, ¿vale? Pero como yo no tengo otros paracaídas Pues no sé muy bien Cual puede quedarle mejor Ya digo Yo como tengo este Voy a elegir este paracaídas Y luego para acabar El último paso, ¿vale? Las telas Pues podéis elegir muchas Podéis elegir la de cristales de hielo Que sinceramente es la que yo voy a elegir, ¿vale? Podéis elegir también la de los copos de nieve Que también queda muy bien Podéis elegir cualquiera que sea azul, ¿no? Esta también queda bastante bien No sé Toda la que sea en azul clarito Pim pam Esta por ejemplo Pues yo que sé Puede quedar bien también Esta no tanto Esto es un color un poco más oscuro No sé Yo creo que sería ya entre Esta también queda bien Entre esta 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 Y esta de aquí abajo, ¿vale? Yo le voy a dejar con el... Con esta de los cristales Queda bastante bien Ya que es un tema Como de invernal Queda bastante guay Que salga... Que saquen hielos De las manos y de los pies Así que vamos a ponerlo Aquí tendríamos toda la combinación Por cierto, también El camuflaje de hielo O sea, todas las armas Y todos los vehículos de hielo Quedan del mismo color que el personaje Y queda absolutamente de lujo Para mí, ya digo Esta combinación es espectacular O sea, es que es la mejor skin Que literalmente hay en Fortnite ahora mismo Y para mí Va a ser mi main 100% Una cosa es que se me ha olvidado, gente Y es que básicamente Este pack de skins congeladas, ¿vale? Lo vais a encontrar aquí En la tienda esta de euros, ¿vale? No la encontraréis en la tienda de objetos O sea, creo que todavía la podéis comprar Así que tenéis por aquí Bueno, yo no la tengo por aquí Porque ya la he comprado Pero la tenéis por aquí, ¿vale? Y cuesta 25 euros en España En otros países no tengo Ni la más remota idea Así que nada Ahora que tenemos la skin montada Vamos a caer en una partida En patio de juegos, ¿vale? Y vais a ver todo Como las armas Los vehículos Todo, ¿vale? Para que veáis Lo guapo que está esta skin Bueno, gente Pues he estado por aquí Vamos a caer por la zona de la nieve Ya que es Para que se vea mejor la skin, ¿no? Como es de hielo Vamos a caer por aquí Para que pegue el ambiente, ¿no? Y esas cosas Así que vamos a caer cerca De algún sitio Onde haya un quad Quiero un quad Para que veáis El color del vehículo y tal Para que... Bueno, para que veáis El color del hielo, ¿no? Básicamente Del vehículo Aquí creo que dentro Hay un quad Si no me equivoco Bueno, como podéis ver, ¿vale? La estela ya la habéis visto Una locura El paracaídas este Queda increíble Es súper grande Entonces Yo, sinceramente Queda muy bien, ¿vale? Como combinación Pero para jugar Una partida de Fortnite No creo que me lo pusiese Por eso Porque tarda mucha pantalla Entonces Me pondría un paracaídas normal Mirad, gente O sea, las alas La skin de la dama roja Más el pico este Es que mirad cómo queda, tío Mirad qué maldita Locura, tío Es una pasada La verdad Como queda Luego vamos a ver Vamos a coger el coche Mira, el coche Queda absolutamente Del mismo color Que la skin O sea, es una pasada Y luego a ver si nos dan aquí Un arma o algo Para que lo veáis Mirad Y por ejemplo Una escopetilla Mirad esto, tío La skin La skin Está Hasta la próxima Chao, chao Espero que os muere la partida Adiós Una escopetilla ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! 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 ¡Viva! 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 Deu, nos vemos, bro. ¿Qué? ¿El de antes? Bueno, que es el mejor rusher de Fortnite. No me lo creo. 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 No me lo creo.